Bienvenido a la clase del domingo, hoy vamos a hablar de las décimas. Las décimas son unos intervalos realmente, no son acordes, pero suenan casi como acordes. Y esto es interesante, la razón es porque tienen dos notas, que son la tónica y la tercera, aunque luego veremos por qué le decimos décima, que la hacen sonar casi como un acorde, porque tienen las dos notas más importantes de un acorde, es decir, la tónica o la fundamental, y la tercera que nos va a decir si el acorde es mayor o menor. Entonces, ¿qué es una décima? Esto que vemos aquí es de do a mi, es una tercera, pero si continuamos cuarta, quinta, sexta, séptima, octava vuelve a ser do, y vamos más allá de la octava, novena, ya encontramos la décima, que vuelve a ser un mi, es decir, que el do y el mi son la misma nota. Lo único que pasa es que él está a distancia de décima, pero son las dos mismas notas, es como la tercera, pero con muchísima más distancia. Entonces vamos a ver esta misma décima en formas mayores y menores, que son los dos acordes que más utilizamos en la música. Fíjate que tenemos dos formas mayores y menores, pero empezadas desde la sexta cuerda, es decir, que la tónica estará en la sexta cuerda. Esto es importante porque de esta forma podemos visualizar mejor los acordes en la guitarra. Siempre tú fíjate dónde está la tónica, si en la sexta o en la quinta cuerda. Entonces, en esta sexta mayor tendría esta forma, y estaría el dedo uno en la tónica y el dedo tres en la décima. Y esto sería la forma mayor. La forma menor sería rebajando la tercera o la décima un semitono. Eso sería una décima menor. Entonces tendríamos en la sexta cuerda la tónica y en la tercera cuerda la décima menor. Pero esta vez lo tocamos con dedo dos y dedo tres. Estos son unos ejemplos de dedos, pero a veces es mejor poner dedo tres y dedo cuatro, o cosas así, depende del contexto y depende de lo que estés tocando. Entonces, forma uno, forma mayor y forma menor. ¿Correcto? Pero desde la sexta cuerda. Vamos a ver cómo es en la quinta cuerda. En la quinta cuerda utilizamos los mismos dedos, pero hacemos uno, y en la segunda cuerda pondríamos la tercera mayor en este caso. Para hacerlo tercera menor, de nuevo lo mismo. Rebajamos un semitono la décima y tenemos décima menor. ¿Correcto? Entonces, a veces podemos tocar uno y cuatro, puede ser correcto, y uno y tres. Los dedos van cambiando también, depende de cada uno, y depende de lo que estés haciendo, te va a convenir utilizar una combinación de dedos u otra. Entonces, vamos a ver ahora esto dentro de una escala mayor, para ver qué podemos hacer y cómo se organiza todo esto. Como ejemplo, vamos a utilizar la escala mayor de Do. Entonces, tenemos en el primer grado un Do, y empiezo en la quinta cuerda, fíjate, Do mayor. En el segundo un Re menor. En el tercer grado un Mi menor. En el cuarto grado un Fa mayor. En el quinto un Sol mayor. Pero ya me paso a la sexta. ¿Por qué hago esto? Porque lo que no quiero es irme muy lejos. Pero podés hacerlo, ¿no? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Lo que no quiero es eso, porque nos vamos a alejar mucho del Do original. Y eso, a veces, no nos funciona. Lo que no quiero es que saltemos. Estamos saltando todo el rato, ¿no? Del Do al Sol queda muy lejos. Entonces, es mejor hacer Do y Sol. Funciona mejor así. Musicalmente funciona mejor así, porque se mueven las poses, se mueven de forma más agradable. Entonces, Do. Cuando llegamos al Fa este, del octavo, digo bien, octavo traste, pasamos a la sexta cuerda y ya pasamos a la forma mayor de la sexta cuerda. Sol, La menor. Fíjate como cambio de dedo. Ahora el 3 siempre sigue estando ahí. Ahora pongo el 2. El Si, que aunque sea un Si disminuido, en este caso, como no tenemos quinta que disminuir, va a ser un Si menor. Si y Do. Correcto. Entonces, vamos a ver, en la siguiente página, tenemos el ejercicio que podemos hacer con esto. Sonaría de la siguiente forma. Ahora vamos a ver, que podemos hacer con estas décimas, y con esta escala mayor. Que cosas podemos añadirle, para que no sea aburrido utilizar esto. Y más adelante veremos progresiones armónicas, y en otras tonalidades. Entonces, con el Do, fíjate, si te das cuenta, tenemos Do, Re menor y Mi menor. Tenemos dos acordes menores seguidos. Entonces, lo que se suele hacer mucho es, entre esos dos acordes menores, hacer un cromatismo. Es decir, utilizar el acorde, o la nota, que hay entre esos dos acordes. Entonces, sería, Re menor, Re sostenido, Mi menor. ¿No? Esto te sonará. Entonces, también podemos hacer, desde el Fa, fíjate, si yo sigo un tono más adelante, tengo Sol. Aquí también podría utilizar, esa nota que hay entre medias, ese acorde que hay entre medias. Y también lo podríamos utilizar, desde la sexta cuerda. Es decir, Fa, Fa sostenido, Sol. Siempre recuerda, las formas de las décimas, que te va a ayudar muchísimo para esto. Ahora tenemos un punto más, donde podemos hacer esto. Es en el La, entre el La y el Si. Entonces, sería, La, La sostenido, Si, o Si, Si bemol, y La, Sol, Do. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio que he puesto, para que practiques un poquito esto. Sonaría de la siguiente manera. Ahora, esto también lo podemos utilizar en cualquier tonalidad, pero donde mejor va a quedar, es en la tonalidad de Sol. Y te explico por qué. Resulta que con el Sol, tenemos dos notas, al aire, que nos van a servir como nota pedal, y van a quedar muy bonitas, si lo entrelazamos.